hola amigos aquí tengo mi caca de crafteo que ahorita la voy a cambiar uy casi se me acaba el pico me voy de aquí bueno, iré mucho ya pensado pero no tengo nada de luz así que voy a poner mi horno ¿te caliento? bueno, hace que calentar para que haya luz pero yo por algo que ya luce, por ejemplo, esta torcha acabo que va a usar poquito, pero no lo suficiente para sobrevivir si no es de una casa bonita, parece una casa de terror no veo nada no voy a conseguir carbón pero os he hecho al regreso uno, dos hay que hay mucho carbón no se preocupen porque el pico de madera vino a matar el día porque no tengo nada bueno, tranquilo, tranquilo y se me rompe el mugre pico bueno, iré a conseguir graba y lo voy a poner en modo me queda bien poquito pacífico pacífico listo me queda muy poquito me queda media hora de la prueba para terminarla y voy a comer la manzana de noche porque este video tiene que terminar con algo épico ¿qué es el agua? ¿qué es el agua? ¿qué es el agua? me ahogo me ahogo uff casi me ahogo ahorita no amigo, si no se porque me vine si no tengo nada ¿qué hacer? ya se me está acabando el escudo se me acabó algo pero no hay nada bueno aquí no hay construcciones aburridas les podré enseñar un pasadizo secreto pues suscriban si se los enseño ¿ya te suscribiste? ¿si? ah bueno déjame crafte una espadita de hierro antes de ir un mural ya no que me intercambias a ver ocho de arena y nomas tengo uno de arena déjame otra cosa ya me voy eso te pasa que what? la manzana de noche me acabo y tu ven acá que what? bueno vente mi mascotita no está el diablo tramposo no está el diablo tramposo no está el diablo tramposo una montura una montura monta no 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 que no no a no 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 Uma no no Una espadita de hierro Una armadurita de hierro Un casquito de hierro Un pantalón de hierro Ya se me acabó todo ¿En serio? No tengo ojos No, mis pantalón Vamos Primero tenemos que irnos por esta zona Nos tenemos que ir por esta zona Y dar la vuelta por aquí Ya que este va a ser esta zona Vamos más para adelante Aquí estarán Cofres Que supuestamente ya los abrí Pero En uno de estos cofres me apareció La manzana de Nour Brain Voy a ver el mundo que me prepara Bueno, no me prepara nada No me prepara nada Por eso no me prepara una cueva falsa No, no, hasta aquí el video de hoy Ahí ya Dios Y adiós